Hoy en Francamente vamos a platicar con el maestro, digo, Armando Villegas Martínez, quien es experto en temas de medio ambiente y que está promoviendo la realización de un debate, un debate sobre energías alternas. Bueno, además hay una carrera también en ese sentido en la Universidad Meridiano, que es el lugar donde se va a celebrar esto el 4 de agosto próximo. Bienvenido, Armando, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, tú eres maestro ahí en la Escuela de la Universidad Meridiano. Exactamente, soy maestro en medio ambiente, entonces he trabajado toda la parte de educación ambiental. Entonces ahorita lo que traemos en mente es desarrollar un debate, una mesa de diálogo para informar y saber cómo va la sustentabilidad energética en nuestro país, enfocada en nuestro mundo. Porque como sabemos, México tiene el compromiso de generar energías limpias en el año 2025, en un 35% de su producción total. Entonces, día con día nos hemos enterado de que hay carros eléctricos, de que tenemos nuevas tecnologías que funcionan con sistemas fotovoltaicos, generación eólica, pero en realidad, ¿qué hay detrás? ¿Qué beneficios tiene? ¿Qué tan económico es esto todavía? Exactamente. Porque aún existe petróleo. Bueno, y además ustedes tienen una carrera que se llama en energías alternas, licenciado o ingeniero, no sé qué sea. Tenemos la licenciatura en energías alternas y tenemos la maestría en medio ambiente ahí en la Universidad Meridiano. Entonces va a casar muy bien con esto. Sí. ¿Y cuál es el estado de la cuestión en México y en Guanajuato? O sea, ¿hay empresas apostándole al tema de producir energía? ¿El sector gobierno está preocupado por esto? ¿O todavía nos falta mucho que hacer en ese sentido? Se han dado pasos, vamos mejorando. Se han incrementado la producción de energías limpias. Se han anunciado parques eólicos en el estado, sistemas de generación fotovoltaica. Sin embargo, falta mucho por recorrer. Hablando, por ejemplo, de la industria automotriz, pues Guanajuato es líder en armadoras de autopartes. Pero no hay autos eléctricos en Guanajuato, ¿no? Entonces, ¿por qué si estamos apostándole a ese sector, por qué no apostamos a autos eléctricos? Entonces, la sustentabilidad energética tiene que ver con la parte no solo del medio ambiente, sino la parte social, la parte económica. Entonces, ¿cómo va a migrar el sistema automotriz, el sistema de transporte público? ¿La gente cómo va a ir adoptando estas nuevas alternativas energéticas? Por ejemplo, los coches híbridos, tenemos la idea de que son más caros. Que en este momento no te compense el ahorro en gasolina, el sobreprecio que tiene un auto. Entonces, ¿esto es cierto o me equivoco? Mira, es cierto desde el punto de vista que nuestra economía se maneja. ¿Por qué? Porque el auto es más caro inicialmente lo que tenemos que desembolsar para comprarlos o adquirirlos. Sin embargo, su punto de retorno o su recuperación de la inversión va a ser más pronta. Vamos a recuperar más, vamos a tener beneficios de otro tipo, ¿no? Y eso se lleva, ¿por qué no? Porque aquí no los generamos. Los sistemas fotovoltaicos, por ejemplo, Guanajuato, es uno de los estados que tiene mayor radiación solar, que son muy aprovechables, son muy eficientes colocar paneles fotovoltaicos. Dice que San Luis de la Paz es uno de los lugares más soleados de México. Así es. Más días de sol, pues. En los 70 se trató de establecer ahí una planta. Todavía como algo muy experimental, que parece en Ocuajo. Sí, por ahí hay varios parques ya que se están proyectando. Celaya es uno de los estados de nuestra república que es de los pocos que realizan fotoceldas. Es una tecnología que normalmente importamos china o alemana. O sea, en Celaya se fabrica fotoceldas. Ya se están fabricando, se están intentando generar. O patentes extranjeras, imagino, hermano. Están trabajando la misma patente. Ahorita están trabajando mucho la parte de calentamiento de agua con sistemas propios. Pero queremos generar tecnología, queremos apostar a que nuestros estudiantes, nuestra gente, nuestros ingenieros son capaces de desarrollar esa patente para abaratar los costos y no solamente se trate de importar esta tecnología. Por ejemplo, el gobierno le apuesta mucho luego a los calentadores solares. Regala muchos calentadores solares en sus programas sociales. Pero alguien me decía, pero bueno, los pones donde no hay agua, ¿no? Por ejemplo, no hay agua entubada. Ahí lo también suena ilógico, ¿no? Sí, es la parte que tenemos que abordar que es un sistema de sustentabilidad. Lo tenemos que aunar con todo lo demás, ¿no? O sea, sí te va a remediar una situación de agua caliente, pero esa agua caliente no la vas a poder calentar si no la tienes agua. La vas a poder aprovechar, pero no solamente. También en esos programas sucedía que se los entregaban en la caja a las señoras o a las jefas de familia o a quien iba dirigido al apoyo. Y luego íbamos y nos decían, bueno, ¿y quién me lo va a instalar? ¿Cómo lo voy a poner? ¿Hacia qué orientación va? Implica un gasto. Oye, mi techo es de lámina. ¿Dónde lo voy a poner? Entonces, hay buenos programas sociales y qué bueno que están apoyando. Sin embargo, tiene que ver ese complemento, ¿no? De que sea eficiente en todo lo que están. Si no propicias cosas como el coyotaje. Hay un mercado negro de calentadores solares, de gente que les compra a los beneficiarios de estos programas sociales y luego los venden a otras partes, ¿no? Que esa es también otra situación. Bueno, y todo esto se va a hablar en este panel. Sí. Abierto a todas las ideas. Precisamente es lo que queremos abordar. Dar a conocer, primero, los diferentes tipos de energías que existen. En realidad, nuestro planeta es energía, ¿no? Nosotros somos energía, entonces la energía está presente en cualquier cosa y lo único que hacemos es transformarla. Entonces, vamos a ver qué maneras son eficientes de transformarlos, a qué costos, ¿no? No es lo mismo transformar energía eólica a energía eléctrica que transformar energía hidráulica, ¿no? Entonces, qué costos, qué beneficios, qué riesgos, ¿no? Qué periodos de vida. Entonces, tenemos que ver, o tenemos lo que se va a tocar en este panel precisamente es eso, ¿no? Qué beneficios tiene, qué tan sustentable sería, cómo lo acepta la sociedad, cómo lo tenemos que vender, qué recursos necesitamos, a qué le podemos apostar. ¿Quiénes participan en el debate? ¿Alguien expone y luego está abierto a preguntas? Hay varios panelistas. ¿Cómo lo vas a desarrollar? Sí, existen siete expertos en energías y medio ambiente. Cada uno va a defender un tipo de energía. ¿Podemos compartir los nombres de los asistentes al panel? Sí, son maestros de medio ambiente y de energías. No tienen. Son siete. ¿Aparecen en alguna página que los tengas? Los tenemos en la página de la Universidad Meridiana. Perfecto. También tenemos ahí a la moderadora, que también es una periodista. El rector Palacios Blanco es experto en estos temas. Él tiene un libro sobre una casa autosustentable, ¿no? Sí, es nuestro director. El rector José Luis Palacios Blanco está muy metido en la parte ecológica. Tiene el libro de León 2030. Tiene un libro de la casa ecológica. Entonces, también es un ingenuo que hemos trabajado. ¿Participa él? Sí, va a estar presente. Tenemos también algunos invitados de parte de Semarnat, de la PAO, del Instituto de Ecología, del mismo municipio. Entonces, pero está abierto a que la gente vaya, conozca, aprenda, se interese de estos temas, alumnos que tengan la inquietud de conocer estos temas, empresarios, ¿no? Y sabemos que la energía, bueno, cabe en cualquier profesión, en cualquier tipo de industria. Lo que buscamos con la eficiencia energética es reducir costos, ser eficientes en la utilización de factores energéticos y que tengamos, sobre todo, una sociedad más amigable con el ambiente, ¿no? Y tener nuestra huella de carbono, que es uno de los principales problemas que estamos enfrentando como humanidad, ¿no? Porque muchas de las veces creemos que tenemos que salvar nuestro planeta, pero en realidad tenemos que salvar al ser humano, ¿no? El ser humano... El planeta va a sobrevivir. El planeta va a sobrevivir, pero nosotros necesitamos ciertas condiciones para poder habitar este planeta. Entonces, esas condiciones son nuestras... donde tenemos que apostar, tenemos que ver cómo cuidarlo, cómo vamos a conservar estos recursos, ¿no? Y de ahí viene la sustentabilidad, de preocuparnos no solamente por nosotros, sino preocuparnos por las generaciones futuras. A veces también nos dicen, oye, ¿qué mundo le vas a dejar a tus hijos? Oye, y también tenemos que pensar, ¿qué hijos le vamos a dejar a nuestro mundo? Entonces, todo está encadenado, todo está enlazado, ¿no? Esa es la sustentabilidad, saber de que estamos dentro de un ciclo, que sabemos que somos parte de un contexto, de un todo. Muy bien. Y el sábado 4 de agosto es el debate. Sí, los esperamos ahí. ¿Dónde va a ser? Digo, ¿dónde la Universidad Meridiano? ¿A qué horas? Va a ser a partir de las 9 de la mañana y en la Universidad Meridiano, los esperamos, va a estar abierto. ¿Varias horas? Sí, esperamos la participación de varios, contestar preguntas y avanzar todo lo que podamos. Es completamente gratuito y bueno, pues ahí los esperamos. Muy bien. Quien quiera aprender más de energías alternas, de energías sustentables, pues ahí habrá la oportunidad de discutirlo, de preguntarlo, de interrogar a los expertos. Yo le agradezco mucho a Diego Armando Villegas Martínez, que nos comparta la información. Sábado 4 de agosto, 9 de la mañana, Universidad Meridiano. Muchísimas gracias. Y un saludo al director, José Luis Palacios Blanco, también. Gracias. No, gracias. Regreso en un momento.